Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Somos UFRO, a través de UFRO Visión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. En esta edición de nuestro programa hemos llegado hasta el Departamento de Ingeniería Matemática. En este departamento está alojado el Doctorado en Ingeniería y queremos conversar con su director, el doctor Andrés Ávila, respecto a este interesante programa. Andrés, ¿qué tal? Muy bienvenido a esta edición de Somos UFRO. Buenos días, muchas gracias por la invitación a difundir nuestros programas de posgrado. Y puedo contarles que el Doctorado en Ingeniería nace en el marco del proyecto de Macro Facultad Ingeniería 2030, junto con la Universidad del Bio Bio y la Universidad de Talca. Y es su hijo pródigo, el que era justamente coordinarnos en un programa en red, donde lo mejor de cada facultad de Ingeniería, en nuestro caso Ingeniería y Ciencias, pudiera ofrecer un programa para, de alguna manera, no solamente quedarse en lo académico, que es lo clásico, los Doctorados en Ciencias de la Ingeniería, sino avanzar hacia un Doctorado más tecnológico, que es una tendencia en varios países, en el cual los doctores entran a la industria y logran con ello impactar en lo que es el I más D, digamos, investigación y desarrollo, de manera de desarrollar nuevos productos y potenciar lo que son las ideas y los posibles negocios en el futuro. Oye, me llama a mí la atención, fíjate, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en la ingeniería, la ingeniería cubre un montón de áreas, ¿no?, de desarrollo académico, profesional, o, por ejemplo, a través de la facultad, nuestra de Ingeniería y Ciencias, ¿cuál es el foco en particular de este programa, Doctorado? Bueno, dentro de lo que fue el proyecto Macro, se buscaron líneas que fueran potenciales a mediano plazo de desarrollo, dentro de las áreas que fueran transversales. Y dentro de ella tenemos un área de sostenibilidad energética, la cual involucra a gente de distintas áreas, tanto mecánico, eléctrico y otras especialidades. Tenemos el área de ingeniería de datos y modelación en la industria, que concentra básicamente las áreas de ingeniería industrial, computación e ingeniería matemática. Y tenemos el área de materiales avanzados y manufactura, que junta a la gente de mecánica con la gente de eléctrica y construcción, etc. Así que cada universidad aporta con sus profesionales, tenemos distintos departamentos en cada universidad, y por ello estas nuevas líneas son líneas que están marcando tendencia en lo que son los desarrollos futuros de tanto las tres regiones como también de lo que es el desarrollo de la ingeniería. Y esta unión de las tres universidades, en términos de lo práctico para los alumnos que ingresan al programa, ¿qué significa, Doctorado? Bueno, por un lado, la oferta de posibles contactos, empresas y profesores que pueden colaborar es bastante mayor, o sea, es un programa que tiene básicamente 40 profesores de claustro, que es un claustro gigante para los efectos nacionales. Los claustros nomás tienen entre 10 y 15 profes, tal vez en ciudades más grandes pueden llegar a 20. Entonces tenemos una amplia oferta de profesores, temas y contactos. Entonces hay problemas que pasan en la industria, por ejemplo, la madera, que está cerca de Bio Bio, tenemos problemas de la industria más agroalimentaria por el lado de Talca, y por acá también tenemos industrias relacionadas con ingeniería, por ejemplo, la parte de software, la parte de, ¿cómo se llama esto? También un poco la parte logística, así que todos aportan con su granito de anera, y lo hace un programa bien interesante por esa variedad que tiene. Y, por supuesto, con un programa en red, un alumno de cualquier universidad puede estar con un profesor en cualquier otra. Así que en ese sentido, el alumno también tiene una posibilidad mucho más amplia de desarrollarse. Estas son clases, a propósito, ¿no? En la pandemia estamos, todavía no son clases presenciales, híbridas. Pre-pandemia se hizo todo un plan de tener salas virtuales, es decir, el proyecto contemplaba de que cada sede, se llaman sedes por si acaso, cada universidad se llama sede dentro del programa, cada sede tuviera presencialidad y tuviera virtualidad que se llama hoy en día con la otra sede. Entonces, por ejemplo, los cursos obligatorios lo hacen tres profesores, uno de cada universidad, con un tercio de cada parte del programa. Hay unos cursos que son más colegiados, pero básicamente... Entonces, el plan era que en ese momento los alumnos compartieran con el profesor presencialmente y tuviéramos estas salas virtualizadas, parte del proyecto de la macro facultad. Así que era un proyecto que se veía bastante ambicioso al principio, pero créeme que la pandemia no ha hecho bien en ese sentido, porque ya la gente se ha acostumbrado a las videoconferencias y por lo tanto hablar de juntarse en red o hacer una video ya no es ningún drama, digamos. La videoconferencia es muy vieja, digamos, más de 15 años haciendo videoconferencias, pero de alguna manera ahora es normal, entonces se entiende más y nos permite hacer muchas cosas que en otros programas no se podían. Antes de la pandemia había programas que eran presenciales en red, o sea, un alumno iba a un semestre a una universidad y otro semestre a otra, o profesores que tenían que moverse. Y eso roce de alguna manera provocó roce y esos programas costó mantenerlo, administrarlo y financiarlo y por lo tanto de alguna manera tenemos la ventaja de que la pandemia de alguna manera ha hecho que no sea tan extraño lo que proponemos. Pero también recordemos, antes de la pandemia los programas, los e-learning tampoco eran muy bien vistos. Así que por ese lado hemos ganado en eso y seguimos haciendo eso. O sea, tenemos las clases virtuales presenciales, tenemos nuestros alumnos que salen de pasantía de empresas, están viajando, se conectan, así que ha servido harto esto de la conectividad y fue algo visionario de la gente que planificó el proyecto. Y baja considerablemente los costos, por otro lado, lo que hace bastante más viable, digamos, el desarrollo de los programas. O sea, uno de los problemas que teníamos de financiamiento eran las famosas pasantías. Este programa, por ser un programa aplicado, el primer año ya los alumnos están asistiendo a las empresas y por lo tanto había un problema de financiamiento para que se desplazaran. Y eso de alguna manera también ha ayudado un poco y nos estamos adaptando. Pero es importante la presencialidad, eso no hay que olvidarlo, eso no es todo virtual. Oye, ¿y el perfil del egresado, del doctorado? La idea de este doctorado es que, como mencioné, la idea es que el doctor se inserte en la industria. Es decir, la persona que entra tiene como objetivo lograr o bien ingresar a una industria en general, puede ser también sector público, que quiera desarrollar una idea nueva o tenga problemas muy complejos, o bien que el mismo alumno desarrolle su propia iniciativa, como estamos hoy de fomento hoy en día, como los famosos spin-offs y otras cosas. Dentro de las empresas que hemos conocido, hay algunos casos de gente joven que ha desarrollado sus emprendimientos que necesita de alguna manera para poder seguir creciendo esta herramienta y más de. Hay una empresa en Concepción que trabaja con sensores remotos y está intentando buscar maneras de mejorar sus productos para poder tener de alguna manera una sustancia mayor. Hay otra empresa, por ejemplo, en Santiago, que es de unos industriales de Talca, que hacen logística, por lo tanto quieren optimizar los procesos de manera de mejorar sus perspectivas de vida a largo plazo. En algunos casos nos contaba este joven, por ejemplo, que el mercado está bastante agresivo, y por lo tanto el que no tiene ideas nuevas, el que no inventa algo nuevo, se lo come la máquina. Así que de alguna manera hay que levantar iniciativas y más de dentro de las empresas, que es una cosa que algunas no están muy acostumbradas, esto de por qué hay que tener un investigador adentro, que permita de alguna manera entender de que solo con nuevas ideas se desarrolla. Y si uno ve la historia hacia atrás de la industria, la industria ha sido un constante cambio tecnológico. Así que no es nada extraño, lo que pasa es que hay cierta reticencia o desconfianza hacia las universidades o hacia este modelo, porque es un modelo que aún no existe. Así que estamos innovadoramente, insisto, avanzando en un programa que es casi inédito en el país y que es una realidad muy común en otra latitud. ¿Y esto va de la mano con las líneas de investigación que se generan desde el doctorado? Sí, uno de los pros que tiene, esto es que nos permite hacer más interdisciplina, o sea, tarde o temprano la industria no trabaja por departamentos, digamos, departamentos académicos, y eso hace de que tengamos que colaborar en red y potenciar investigación mucho más colaborativa, o sea, ya no es el profesor del laboratorio que está encerrado inventando algo, sino ya es una necesidad externa y ver cómo la resolvemos y eso también trae desafíos. Así que tenemos un interesante flujo de ideas que están viniendo desde afuera, que permiten no solamente potenciar nuestras capacidades, sino también vincularnos más con el mundo externo, que es una cosa que se viene recientemente fomentando dentro de lo que es la universidad. La universidad ha estado muy aislada, han tenido este concepto de trabajar hacia adentro, los indicadores apuntan a indicadores muy académicos, por lo tanto la universidad más se cierra, y para potenciar esos indicadores nos vamos a caer más encerrando. Y por ese lado, entonces este programa es un desafío, los académicos tampoco es tan fácil sacarlo al laboratorio, pero estamos con el grupo que sí se atreve y que está mirando hacia el futuro en lo que puede ser un punto interesante en lo que es el desarrollo del país, porque creámoslo, o sea, el estancamiento económico va por un lado por falta de ideas nuevas, y eso es lo que nosotros buscamos junto con esto. Los nuevos emprendimientos han mostrado que las ideas son las que llegan al desarrollo, por lo tanto tenemos que avanzar hacia un país más tecnológico si es que nos interesa el crecimiento. Y para la generación de ideas, la formación académica es un pilar fundamental, por otro lado. Oye, a propósito del claustro académico, es un tema interesante respecto de quienes quieran eventualmente postular al programa doctorado. ¿Quiénes componen? Tú me decías un número no menor, 40 académicos son los que integran... Es el claustro. Es el claustro. Son el rol de 60, 70 académicos con los colaboradores. ¿Y el nivel de preparación de estos académicos? Lo interesante es que, bueno, la Comisión Nacional de Acreditación, en su lado tradicional, nos pide ciertos estándares que hacen que hay un filtro no menor de pasar, un filtro que es considerable. Y por otro lado, dentro de lo que es la facultad, ha sido interesante que este programa ha podido aunar departamentos que no tenían posgrado, que no tienen la capacidad de sacar un posgrado por sí solo, y por otro lado, tienen intereses comunes. Y ahí tenemos el departamento de partiendo, o sea, básicamente, salvo ingeniería química, que tiene su propio programa, digamos, tenemos a mecánica, tenemos a cobras civiles, tenemos a eléctrica, tenemos incluso a física, tenemos a ingeniería matemática, y nos faltaría de alguna manera unos departamentos que aún no tienen profesores con la calidad de claustro. Ya. ¿Hay algún requisito para ser parte del doctorado en el fin? En primer lugar, la universidad, y ahí podemos empezar a conversar de lo que es ser universidad en red, cada universidad tiene requisitos distintos, pero la CNA es la que manda. Y en ese sentido, la universidad ha sido bien visionaria en acreditar a sus profesores antes de participar en un posgrado, y por lo tanto, uno tiene que solito, la dirección académica de posgrado, presentar sus antecedentes cada dos años para quedar acreditado en las líneas o los programas que uno podría creer que puede aportar. Y de ahí el procedimiento es que, o bien pide al comité académico incorporarse, o bien el comité académico va a buscar a sus profesores, dependiendo del área. Ya. Ahora, a propósito de la acreditación, ¿es tu programa que está acreditado, está en proceso de acreditación? Este programa acaba de tener su visita de acreditación este lunes y martes, digamos. Nuestro programa partió en el 2021, en plena pandemia, y por lo tanto podemos presentarnos, o sea, se puede presentar acreditación después de un año de ejecución. Así que estamos nuevitos, todavía no terminamos nuestra primera camada de graduados, y esperamos tener una buena evaluación, porque, como menciono, es un doctorado que tiene una red de laboratorios importante, o sea, hay que pensar, hay que multiplicar por tres, básicamente, construye una universidad. Claro. Y eso hace de que sea un programa potente, y la coordinación es lo crítico. Hemos tenido una muy buena disposición, tanto de académicos como de directivos, de coordinarnos, porque coordinarse no es fácil, o sea, hemos visto en la universidad que ya hacer un programa dentro de la universidad es un problema, hacerlo en red es mucho más problema, y hemos podido avanzar en eso, y agradecemos siempre la cooperación de la institución, porque ha estado al lado de nosotros en todos los momentos, incluso los más necesitados, digamos, cuando son los problemas críticos, hay atraso, etc. Oye, claro, una cosa tiene que ver con todo lo que hemos conversado, que son de alguna manera las cuestiones racionales, metodológicas, en fin, pero, ¿cuál debería ser la actitud? ¿Cuál debería ser las habilidades blandas que deben tener los profesionales que integren este doctorado? A ver, hemos tenido la, bueno, punto, hemos tenido la suerte que la gente que ha postulado ha tenido ya un cierto tiempo fuera de la academia, son pocos los que son nuevitos, digamos, alumnos recién salidos de los postulantes, y de los aceptados, y eso hace que tengan algún grado de madurez, ya vienen con una idea de lo que quieren desarrollar, hacia dónde quieren dirigirse, al contrario, la industria cuesta, cuesta porque la industria de repente tiene plazos muy cortos, muchas de ellas, y yo creo que nos ha ido bien con el perfil, nos preguntaban en acreditación qué pasaba con la nivelación, por ejemplo, ¿por qué uno acepta gente de lugares que no tiene mucha información en el sentido de cómo son los planes de estudio, qué estudiaron, etcétera, y los perfiles, de repente hay gente que también viene de áreas que son un poco más lejanas a la ingeniería más clásica, y me llamó la atención que no hemos tenido problemas, en el sentido de, oye, chuta, nos dimos cuenta que aceptamos a alguien, y al final resulta que le está yendo mal, etcétera, así que la gente que ha participado ha sido bien comprometida, es gente que tiene esa particularidad, que sabe que quiere hacer un posgrado, tenemos una cierta flexibilidad de la presencialidad, que es una cosa que le ayuda bastante que trabajan, yo creo que la mitad de los que, más de la mitad de los que están en el programa tienen trabajos regulares, ya han pedido permisos para estudiar, entonces se muestra que hay gente que está bien decidida, yo creo que eso ha marcado un poco la diferencia. Sí, no están en una inquietud vocacional. Bueno, Andrés, quiero agradecerte esta conversación respecto al doctorado en ingeniería, esperamos haber cubierto todas las áreas que abarcan el doctorado, éxito en lo que viene, en la acreditación, en fin, y eso, te agradezco sencillamente. Seguimos trabajando, tenemos nuestro proceso de postulación para el próximo año abierto y vamos a ir incorporando profesores, ahora que pasamos la etapa de acreditación, vamos a ir extendiéndonos, tenemos mucha fe y estamos muy contentos y yo sigo pensando que es un programa que tiene hasta un futuro, ha salido el tema de la empleabilidad de los doctores científicos, no es primera vez que aparece en prensa de que los doctores no están encontrando trabajo, etcétera. Y este programa justamente se enfoca en eso, en partir pensando en dónde voy a aplicar mis conocimientos, hacia dónde me voy a desarrollar. Y creo que ese es un giro interesante en la madurez que está dando el pogrado en el país. Así que fuimos innovadores, ahora se está poniendo de moda, así que vamos a seguir aprovechando esa línea. así que si necesitan alguna información, lo que necesiten, está la página web, nos pueden contactar y estamos felices de seguir trabajando por el programa. La página web es doctorado en ingeniería. www.ufro.cl Somos en red, así que... Sí, claro. Sí, claro, nos pueden poner www.ufro.cl No, tengo cosas bien interesantes de que ha sido las tres universidades públicas ha sido tan interesante coordinarla. Pero por eso nomás tenía andando ya una estrellita y un añito más, digo yo. Exacto. Te agradezco. Listo, muchas gracias. Y de esta manera estamos cerrando la nueva edición de Somos UFRO Postgrado a través de UFRO Visión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera. Agradecemos como siempre la sintonía y nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa. Hasta entonces, chau.